Es la primera vez en la historia que se le encarga a una agencia internacional una licitación de esta naturaleza. Para quienes nos están viendo significa que se firma un contrato y entonces en este caso la UNOPSI hará la licitación internacional, las adquisiciones, la contratación y finalmente la entrega al gobierno mexicano, en este caso al Insabi, cuyo titular aquí nos acompaña Juan Ferrer, y como ya dijo el señor presidente, habrá para ese tiempo una agencia, una institución mexicana pública responsable de la distribución de los medicamentos, proceso en el cual recurrentemente ha habido una gran corrupción porque se presta, es un mercado oligopólico, quienes distribuyen muy pocos y que sucedía mucho abuso. Entonces, esto es lo que… la primera vez en la historia. ¿Y eso qué significa? ¿Qué nos beneficia? ¿Qué acciones se toman y qué resultados tienen? Entonces, hay un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, UNOPSI. Esto va a significar, ya lo explicó Fernando hace un momento, igual que lo hace la Organización Panamericana de la Salud, ellos buscan, hacen el estudio de mercado más completo del mundo. O sea, ninguna agencia del mundo, sea de un país o sea privada, tiene el alcance de una institución de la Organización de las Naciones Unidas, cubren todos los países del mundo. Entonces, el estudio de mercado que vamos a tener no lo habíamos tenido en el pasado. La gestión pública permite acceder a medicamentos con estándares internacionales para que tengamos el mejor uso del gasto posible, es decir, lo que se va a invertir represente, signifique, el mayor valor posible para nuestro país, para los contribuyentes que son los que están pagando esta operación, para comprar los medicamentos y los materiales de curación. Asegurar el abastecimiento, eso es muy importante, o sea, el pedido que se está haciendo es todo lo que vamos a necesitar en 2021 y así sucesivamente en los años subsecuentes hasta el 2024. Esto es la siguiente, por favor. Entonces, mediante el acuerdo que se firmó en diciembre del 19 con la Organización Panamericana de la Salud, y hay términos generales, la Organización Mundial de la Salud, México participa en los fondos rotatorios de vacunas y en el Fondo Estratégico de Medicamentos e Insumos de Salud Pública, ya lo explicó aquí nuestro colega de la Organización Panamericana de la Salud. Esto significa que también esa organización va a participar para garantizar que estos objetivos se cumplan. Entonces, tenemos el mejor equipo posible, el mejor equipo del mundo es el que va a trabajar con México y por México. La que sigue, por favor. Bueno, sintetizo. Primera vez en la historia una licitación por encargo, es decir, la Organización de las Naciones Unidas busca, valora, adquiere y entrega. Es un cambio de raíz, se rompe la inercia de los oligopolios acostumbrados a imponer todo tipo de sobreprecios y abusos que ya describió el señor presidente, se rompe. Segundo, vamos a tener el valor más alto por el dinero que se va a invertir por parte de México. Entonces, licitación por encargo. Bueno, son tres mil 643 claves, probablemente sea la adquisición o licitación más grande de la historia en manos de la ONU, probablemente, así sea, de un solo país, seis mil ochocientos millones de dólares más o menos, y bueno, decir que todo esto se hace porque hay una voluntad evidente de romper con circuitos, prácticas, tradiciones y costumbres que nos llevaron desgraciadamente a mucha corrupción, desabasto y casos muy escandalosos. Nunca más en México volverá a haber algo así a partir de hoy. Muchas gracias.